Hoy vamos a recibir a una persona que nos va a platicar cómo estaba antes y después dejó SuperLive cuando pone a funcionar su organismo. Es la señora María Eugenia. Muy buenos días, señora. Buenos días, doctor. Lo primero, dígame usted, por favor, y comparta aquí su nombre completo. María Eugenia Fuentes Vázquez, a sus órdenes, doctor. Muchas gracias, señora María Eugenia. Bendito sea Dios que está usted aquí con todas y con todos nosotros. Pues primero que nada, coméntenos, antes de que usted conociera GoSuperLive, ¿qué problemas de salud tenía usted? Pues principalmente la varicis, doctor. Sí. La varicis y otras enfermedades que se me venían desarrollando a consecuencia de las varicis. Pero conocí su producto, doctor, que es muy bueno. Sí. Y pues, sí, me estoy mejorando bastante. Dice usted, bueno, tenía un problema de varicis que son extremadamente molestas porque es terrible cansancio en las piernas, no poder caminar, hasta calambres, ¿no es cierto? Sí, era horrible tener tantos calambres en las piernas. Por las noches yo no soportaba los calambres, doctor. ¿Eso le impedía dormir? Sí, me impedía dormir y subir las escaleras, que pues yo trabajo y tenía que subir escaleras en el metro y andar de aquí para allá. Y no, 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 doctor, era pues muy molesto para mí. Un sufrimiento. Ay, sí, doctor. ¿Y por cuánto tiempo estuvo usted padeciendo esto? Ay, pues yo tenía como 10 años, doctor. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y qué había hecho? Pues he ido a doctores, pero nada habían hecho por mí, doctor. Nada, porque no, no se me quitaba con nada. Puro, ya sabe, pura medicina que, pues nada más calmante, doctor. Pero en realidad no, no, no había podido salir adelante. Me mejoraba mi situación, doctor. Era peor porque, pues, me sentía mal de los nervios por tomar tanta medicina, incluso, este, del estómago. No, doctor, muchas enfermedades. O sea, todo se le vino acumulando a raíz de todo esto. A raíz de todo esto, doctor. Mal carácter. Ay, sí, muy nerviosa por no dormir bien. Pero con su producto, doctor, mire, me siento súper, súper bien. Se siente súper bien. Bueno, usted empieza a tomar Go Super Live porque conoció, quizás por la radio, alguien la invitó. Exactamente, doctor, por la radio. Por la radio. Yo escuché, sí, que su producto era magnífico y pues sí, es muy bueno su producto. Bueno, ya me siento bien, doctor, ya camino bien, ya subo y bajo escaleras, fíjese, ya mis 70 años, pues ya me siento bien, doctor. O sea, realmente esto le cambió su vida. Ah, sí. Ahora dice usted, es muy bueno su producto. Es muy bueno. No, 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 es maravilloso su producto. Levanta a los enfermos, ¿eh? Es cierto, señora María Eugenia, pero mire, ¿qué es lo que sucede aquí alrededor? Y lo decimos aquí todos los días y en las pláticas que damos todos los días ahí en las oficinas de Go Super Live, que lo que es realmente maravilloso, increíble, es el organismo. Porque al final, ¿qué es Go Super Live? Un suplemento que le da el aporte al organismo para que el organismo funcione. Pero su organismo que Dios le dio es el que es maravilloso, maravilloso, señora María Eugenia. Tan es así que vea usted a sus 70 años con todos esos problemas y hoy se siente usted bien. No, pues me siento bastante bien, doctor. No, no, no. Yo lo felicito realmente por su producto. Que si no hubiera pasado, pues no, pues yo creo que ya estuviera tres metros bajo tierra, doctor. Imagínese nada más. Así de malita se sentía. Ah, sí, doctor. Muy mala. Las personas que lo rodean, como la familia, sus amistades, ¿qué le dicen ahora que la ven? Me dicen mis nietos, oye, abuelita, ya está, brinca, ya se siente bien. Realmente así se siente usted. Ah, sí, doctor. Me siento muy bien, con ganas de bailar, de correr. ¿Y qué pasó con sus nervios? No, doctor, ya duermo tranquilamente, ya no, no, ya no tengo nada de eso, yo ya, ya estoy muy bien, me siento muy bien. ¿Y de su estómago? No, pues ya magníficamente bien, doctor. ¿Ya desapareció? Ya desaparecieron todas mis molestias, doctor. Usted empieza a tomar Go Super Life, ¿y en qué tiempo empieza usted a ver los primeros resultados en su organismo? Mira, doctor, hace como tres meses yo empecé con el tratamiento. Sí. Y mira, en esos tres meses yo he mejorado bastante, bastante, doctor, me siento muy bien, le digo, con ganas de caminar. Yo creo que me ven en la calle y me dicen, oye, pues, ¿qué te has hecho? Oye, estás como siempre. Sí, doctor, es muy bueno su producto. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y usted lo empezó a tomar hace tres meses. Hace tres meses. Hace tres meses. Sí. ¿Y qué pasó, por ejemplo, la primera semana o las dos primeras semanas que le empezó a tomar? No. ¿Empezó a ver que su organismo mejoró? Me iba mejorando, doctor. ¿Funcionaba mejor? Sí, funcionaba mejor. Se me quitaron los calambres. Tenía yo, incluso tenía yo una rodilla que me había, este, se me había hecho de lado, este, torcí mi pie. Y el hombre, pues, tenía el hueso así como de fuera. Ajá. Y, este, fui a una curación con el quiropráctico. Ajá. Y, pues, me dijo, no, señora, usted ya no sirve para subir escaleras, usted ya no puede andar de arriba para abajo. Dígale a su marido que le ponga su camita ahí en el primer piso porque usted ya no va a poder caminar. Vale. Ya no cargue pesado. Y, mire, doctor, no, gracias a Dios, mire, yo subo las escaleras del metro con, ya aquí, yo vivo aquí en Chimalhuacán. Ajá. Tengo que, imagínese, subir a la, a la línea 9. De tremendo. Sí, ese nada más. Pues, no, doctor, mire, sube bien, haga de cuenta que soy una niña todavía. Y así se siente. Así me siento como una niña, sí, doctor. Con ganas de brincar, de correr, de hacer, subir y bajar. Claro que sí, doctor. Su producto es bastante bueno, ¿eh? Bueno, su organismo es todavía mejor. El organismo de todos nosotros lo hizo Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y tenemos ese poder que Dios nos dio a todos nosotros. Todo lo que usted está comentando aquí, pues, ya lo dijo usted aquí. Yo había pasado por doctores quiroprácticos. ¿De cuánto hay? Sí. No me había usted comentado lo de su rodilla, ¿verdad? No. Y fíjese, dos veces tuve que ir con el quiropráctico porque mi rodilla no me quedaba bien. Y le digo, la última vez me dijo, no, señora, usted ya no va a poder ni cargar pesado, ni subir escaleras, ni no sé qué, no sé qué tanto. Y mire, doctor, gracias a su producto yo me siento muy bien. Pues, gracias a Dios, realmente, en todo esto que nos iluminó a todos. Pues, sí, precisamente, exactamente, gracias a Dios y a su producto porque hace maravillas, ¿eh? Bueno, y usted que se dio la oportunidad, ¿no es cierto? Pues, sí, doctor, en realidad. ¿Usted ya lo ha recomendado? Ya lo he recomendado, doctor. ¿Y algunos miembros de su familia lo están tomando? Sí, doctor. ¿Y con qué resultados? Pues, con muy buenos resultados. Mi hermana, que pues está un poco obeso y pues sí, parece que sí le ha funcionado también. ¿También para eso? Sí, también para eso, para la obesidad, para la artritis, para todas esas enfermedades degenerativas, doctor. ¿Qué? Que ya ve que tanto mal nos están haciendo. ¿A todos? Sí, doctor. A todos, ya ve tantas personas con diabetes, con artritis, con osteoporosis. Osteoporosis, cáncer, de próstata, de... No, terrible. Sí, doctor, fíjese que sí. Sí, terrible. Y fíjese usted, señora María Eugenia, que así como usted, y usted ya lo vio, ya lo vivió, ya lo está aquí comentando con todos, la alternativa y la respuesta y la solución, la sanación, está dentro de nosotros mismos. Porque es nuestro propio organismo el que tiene el poder de sanación. Cuando empieza a funcionar, el organismo se encarga de nosotros. Así se encargó de usted. Y mire que usted tenía problemas serios. Pues sí, tuve muchos problemas, doctor, muchos. Pero pues, gracias a Dios y gracias a ese producto que usted lanzó al mercado, mire, me siento maravillosamente bien. ¿Qué pasó con esa rodilla? No, doctor, ya está muy bien mi rodilla. Ya no siento esa molestia que yo sentía tan horrible de no poder caminar. Sentía que me faltaba la fuerza en toda la pierna, doctor. Pero ya me siento muy bien. Y fíjese una cosa, yo no culpo a su quiropráctico que le haya dicho lo que le dijo a usted, que ya no iba a volver a subir escaleras y todo. No, que ya no iba a poder caminar, doctor. La verdad, cuando a uno le dicen eso, le cortan la mitad de la vida. Porque uno, pues yo se siente inservible, doctor. Entonces ya dicen, no, pues ya voy a dar lata, molestias a mi familia que me esté atendiendo. No, doctor, mire, gracias a Dios y a su producto, mire, yo me encuentro muy bien. Bendito sea Dios. Y es que hay algo que desconocemos y parece que la ciencia médica también lo está desconociendo. El organismo de todos los seres humanos tiene su propio poder regenerativo y reconstructivo. Usted a sus 70 años, si usted va con cualquier alternativa, quiroprácticos o otro tipo, ortopedistas, etcétera, le van a decir, no, usted ya no tiene solución. Sí, usted ya está para morirse. Sí, o luego le dicen que le tienen que poner una prótesis o cualquier cosa de este tipo. Pero no se dan cuenta de una cosa, que su organismo tiene el poder de reconstrucción y de regeneración, que no hay necesidad de hacer otra cosa. El punto es que hay que ponerlo a funcionar. No está funcionando y como no está funcionando, no está produciendo los ingredientes que solo el organismo lo puede hacer. Cuando Go Super Life ingresa a su organismo, poco a poco empieza su organismo, que es poderosísimo, a producir lo que Diosito dijo que se tenía que hacer y se acabó el problema. Por eso salió adelante. Pues sí, doctor. Yo recomiendo ampliamente a todos los radio oyentes que compren el producto porque es muy bueno, doctor. Que lo prueben. Que lo prueben, que lo vean, la maravilla que hace nuestro organismo. ¿Usted o su esposo asistió a alguna de nuestras pláticas? En alguna ocasión, cuando fuimos por primera vez. Ah, por primera vez. Sí, doctor. ¿Usted cree que es importante ir a la plática? Claro que sí, claro que sí, doctor. Porque usted explica ampliamente lo que es lo que nos cura, qué es lo que nos quita, cuánta maravilla hace su producto, doctor. Gracias a Dios que lo conocimos, doctor. Pues gracias a Dios para todos. Y yo siempre he dicho, Dios nunca nos abandona. Claro que no, doctor. Fíjese que las medicinas alópatas no son tan buenas como dicen que son porque no quitan nada. Nada más nos detienen ahí el dolor o la enfermedad, nada más por momentos ahí la tenemos. Miren, yo le voy a decir una cosa. Son muchas experiencias a través de tantos años en el naturismo, pero miren, le voy a decir una cosa. Gracias a Dios existen todas las alternativas alópatas, homeopática, naturista, etcétera. El punto cuál es que la alternativa que tenemos en este momento, platicando aquí con Go Super Life, la real alternativa es el propio organismo. Esto es algo novedoso, algo que Dios nos dio la luz a nosotros para empezar a hacerlo, porque esto no es que nosotros seamos genios, no. Dios nos puso aquí en el camino y fue el que nos dio el entendimiento final para saber que esta alternativa es nuestro propio organismo, que es el que tiene el poder de sanación. Por eso su hermanita, aún con obesidad, puede empezar a bajar de peso. Pero yo recuerdo aquí que otras personas que estaban bajas de peso subieron de peso. Entonces muchas personas piensan que Go Super Life está hecho también para bajar de peso. No, no es cierto. Go Super Life no te baja ni te sube de peso. Cuando el organismo está funcionando y estás tomando el suplemento de Go Super Life, tu organismo empieza a funcionar, tu organismo es inteligente y lo que le sobra te lo va quitando y lo que te falta te lo va dando. Claro que sí, sí es cierto, doctor. Sí, porque usted ha sentido muchas cosas también. Sí. ¿Es maravilloso estar sano, sí o no? Claro que sí, porque le digo que puede uno correr, brincar, saltar y ya sin las reumas ni nada de eso, caray, sin los dichosos calambres. Y no importa la edad que tengamos, ¿no es cierto? Sí, es cierto que no importa la edad, puede tomarlo desde un niño. Así es. Hasta una persona adulta. Así es, así es. Y muchas personas de la edad suya, de mi edad, porque yo estoy casi como usted, yo tengo 68 años, y personas mayores todavía de 80 años o 90 años piensan que ya no hay alternativa y que les tiene que doler todo, pero no es cierto. Lo que pasa es que no buscamos alternativas, doctor, esa es la verdad. Sí, es cierto. Es cierto, pero mire. Y de una vez decimos, nos vamos por vencidos y decimos, bueno, es que ya nos toca. Bueno, es que ya, ya para qué. Pero es que también pasa algo, señora María Eugenia. Hemos estado durante tantos años buscando las alternativas, ya no la encontramos, y pues nos rendimos porque pensamos que ya no existe ninguna otra, ¿verdad? Sí, claro. Y nadie nos había dicho que esa alternativa la tenemos nosotros mismos, o sea, nuestro propio organismo poniéndolo a funcionar. Claro que sí. ¿Qué le recomendaría finalmente, doña María Eugenia, aquí a todos los radioescuchas? Pues que busquen alternativas, y que no hay otra mejor que Go Super Life. Bueno, es un buen producto, lo decimos aquí, pero realmente maravilloso el organismo en todo esto. Señora María Eugenia, no se retire. Yo le quiero agradecer aquí a nombre de todos los radioescuchas su testimonio del día de hoy. Estoy seguro que Dios la va a seguir llenando de bendiciones a usted y a toda su familia. Y a usted también, doctor, para que siga sacando ese medicamento tan bueno. Pues para todos, para todos. Aquí recibimos bendiciones todos los días. Mire, hoy estamos bendecidos todos, estamos vivos. Claro que sí, doctor. Y esto... Fíjese que el día que yo fui por mi medicamento, aquí toda mi colonia se inundó. Válgame Dios. Todos estábamos, pero si hasta el cuello con el agua. Pero fíjese, aquí andamos todavía, gracias a Dios y a su producto, mire, le echamos ganas y mire. Echarle ganas, eso es lo que tenemos que hacer, y echarle ganas todos los días. Hoy hay que dar gracias a Dios porque estamos vivos. Porque estamos vivos, doctor, y estamos con salud, y que hay un producto que nos ayuda a salir adelante. Eso es lo que buscamos, bendito sea Dios. Señora María Eugenia, antes de terminar, me gustaría que compartiera aquí su número telefónico con todos los radioescuchas. Claro que sí, doctor. Adelante. Es 58-51-11-27. Repítalo lentamente, por favor. 58-51-11-27. Pues muchas gracias nuevamente, señora María Eugenia. Gracias, doctor. Que Dios la bendiga. Muchas gracias a todos nosotros, por supuesto que sí.